MOTORROW W377 Fabricado por Lenovo, salió al mercado en octubre de 2007 por la compañía Motorola Inc. La cual en el 2011 se dividió en dos firmas independientes. Motorola Mobile, que fue comprobada por Google y en 2014 se vendió a Lenovo. Y Motorola Solution. Este celular fue popular por ser tribanda. Y venía con cámara VGA, Bluetooth, llamadas, videollamadas, mini USB, GPS, SMS, música, juegos, radio FM. Y una batería que dura 7 horas 50 minutos siendo utilizada. Y un diseño plegable. Costaba alrededor de 300 dólares. Actualmente tiene un precio entre 19 y 30 dólares. Este celular pertenecía a la serie W, ya no hay versiones modernas de este.